El Once Caldas ha transitado una larga y triste semana después de los desmanes vividos tras la derrota ante Alianza Petrolera y las protestas continuas de parte de un grupo de aficionados hacia directivos, cuerpo técnico y jugadores que conforman la plantilla que ocupa el puesto 20 en la tabla de posiciones de la Liga Betplay de Mayor. Se nos complicó todo, estuvo en riesgo el tema familiar porque terminamos y salimos tarde de acá. Eso afectó obviamente, no cabe la menor duda, pero hemos hecho lo que nos corresponde en esta semana tratando de levantar el ánimo y la verdad que los jugadores han tenido una respuesta buena, importante, han reaccionado bien. ¿Por qué te digo esto? Porque han aceptado el trabajo con obediencia y con humildad. Ha sido difícil levantar, pero nos sentimos afectados porque la reacción de la tribuna no la esperábamos, fue una sorpresa, nos golpeó duro, pero aquí estamos al frente con ganas de trabajar y la respuesta de ellos, la verdad, ha sido buena. De manera que vamos a ver cuál es la respuesta mañana del resultado deportivo. Creo que han sido valientes, guapos y están al frente. Esperemos que esa aceptación del trabajo en todos los aspectos sea la ideal para poder ganar mañana. Los salvos con este panorama esperan al tercero de la tabla, Boyacá Chicó, que viene de derrotar en casa dos goles por cero al Deportes Tolima y que miran desde la parte alta de la tabla de posiciones. Yo no sé si les guste o haya perjudicado en algo, pero pues de entrada vamos a utilizar un jugador, vamos a cargar a Araujo pues, para que no es el culpable, porque es que los acabo y van a decir que le estoy echando la culpa a un pelado. No, simplemente estamos pensando en ocupar la mitad del campo de una forma diferente, para que el equipo encuentre una respuesta diferente. Estamos tratando, como le dije en un principio, conocemos cómo es Chicó y no queremos dar ventaja en ese orden de idea. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta y si hay que cambiar, se cambia. Con tres novedades en la convocatoria y seguramente el ingreso de Alejandro García a la titular, el blanco que además pagará la primera fecha de suspensión de su estadio, buscará la primera victoria en la era de Pedro Sarmiento. Yo tengo mi opinión de lo que puede estar pasando en muchos aspectos, pero no es el momento de yo venir a aclarar esas cosas. Lo único es referirme en este momento a que no se logró nada con eso y que los hinchas son los que tienen que reflexionar, que no fueron todos. ¿Qué lograron? No se logró nada, con absoluta seguridad. Llenar de pronto un grupo de valentía para tratar de defender las familias, porque aquí en el Camerino estuvimos hasta qué hora, hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué lograron con eso? Nada. O sea, progresar de pronto en lo que es el mundo en este momento, que mediante el temor y la guerra la gente se vaya o qué. No sé si de pronto venga al momento lo que soportó Croacia frente a Rusia o qué. Entonces, no sé si esa sea la solución. Creo que no. Sin público en las tribunas y la urgente necesidad de ganar, el cuadro manizaleño tendrá a Eder Chaux en el arco, Santiago Jiménez, Fainer Torijano, André Felipe Correa y Alejandro Artundúa en defensa, Danovi Quiñones y Luis Pérez en la primera línea de volantes, David Lemus, Sherman Cárdenas y Alejandro García en la línea de creación y Dairo Moreno en punta. El juego será a las 2 de la tarde en Palo Grande y tendrá la conducción arbitral de John Ospina. En Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kiskiriski. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Deportivo Pereira sigue cediendo terreno en la Liga Betplay femenina al caer derrotado en casa ante Cortulo Ayumbo en la decimosegunda fecha del torneo profesional, en la que las matecañas tuvieron un arranque espectacular, pero han ido decayendo en su rendimiento. Sabíamos la importancia de sumar día 3 en casa, desafortunadamente dos acciones a balón parado desequilibran la balanza de un juego que Deportivo Pereira sabía que debía estar muy atento a situaciones de pelota quieta, son fuertes, tienen jugadoras con buen pie y lo habíamos trabajado en la semana. Por eso duele un poco las circunstancias como se dieron en el juego. Sin embargo, para rescatar que Pereira trata de generar un resultado inverso a lo que se estaba viviendo, sumamos las herramientas y elementos que teníamos en zona ofensiva para tratar de revertir la situación. Lastimosamente no fuimos efectivos en las que tuvimos y da al marcador dos goles a uno que no nos deja tan cómodos frente a lo que se venía viviendo fechas atrás, pero que con mucha personalidad y jerarquía sacaremos adelante como equipo, sabemos lo que se viene y este equipo está enseñado a este tipo de situaciones. Así que aquí nos queda pasar la página, pensar en Villavicencio, a diferencia de otras declaraciones que he escuchado, nosotros no escogemos partidos, nosotros no contamos con puntos, simplemente vivimos el día a día. Hoy se nos fueron tres aquí con Cortuloa, tendremos que ir a trabajar mucho para revertir la situación y sumar tres puntos en Villavicencio y es la consigna que queda hoy para el equipo después de ese partido. En el juego, las locales se fueron adelante con anotación de Anamilé González a los 41 minutos y con esta ventaja cerraron el primer tiempo. Ya en la segunda parte, dos balones detenidos cambiaron el rumbo del compromiso, el primero a los 52 minutos por intermedio de Natalia Ruiz y luego a los 69 fue María Carvajal la que puso el 2 por 1 con el que se cerró el partido. Quedan cinco partidos, sabemos que estamos a cinco puntos del umbral de clasificación, como te lo he dicho, teníamos la mejor intención hoy de sumar de tres, el equipo salió con esa disposición táctica y emocionalmente, lastimosamente no se encuentra el resultado y hoy quedan cinco fechas más, cinco fechas donde Pereira tendrá que salir rápido a buscar esos puntos y llegar a ese umbral de clasificación y sabemos que en las finales todo empieza desde cero. Así que sabemos la importancia de sumar en lo que viene, tenemos la motivación de que este equipo no escoge rivales, vamos a estar mano a mano con el rival que esté al frente y por allí cuando el resultado no se dé, pues tendremos que tener la capacidad de revertir, de pasar la página, de pensar en el siguiente juego y en un todos contra todos esto se vive. Yo no entiendo por qué a veces minimizamos el esfuerzo deportivo de un equipo. Hoy te puedo decir, Millonario le gana América, Santa Fe empata con Junior, Cali empata con Nacional, Jumbo le gana Cali, creo que ha sido una liga bastante competitiva. Entonces muchas veces minimizamos el esfuerzo de los grupos y no estoy justificando una derrota, simplemente digo que aquí todos los equipos se preparan, aquí todos los equipos trabajan, es una liga bastante competitiva, no es fácil sostener por allí una seguidilla de resultados, lo está viviendo América, lo está viviendo Santa Fe, que digamos son los referentes de la parte alta de la tabla y se vienen cinco fechas y no creo que tengamos que pensar en que contra América ya se perdió sin jugar, que contra Santa Fe ya se perdió sin jugar, serán muy buenos partidos y este equipo saldrá a jugar mano a mano con el rival que esté al frente, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y estoy seguro que este equipo estará en finales. Las dirigidas por Carlos Ariel Osorio llevan cuatro partidos sin ganar, la última vez que lo hicieron fuentes Millonarios en la sexta fecha. De los últimos cinco juegos han empatado tres y perdido dos, lo que las deja ahora en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 19 puntos y en la próxima fecha serán visitantes de Llaneros en Villavicencio. Te tengo una propuesta, ¿cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso como ciudadano aceptemos esta propuesta, cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. Deportivo Pereira sumó una nueva derrota en la Liga Betplay de Mayor al caer derrotado dos goles por uno ante América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, en un juego deslucido para el Matecaña que cada vez ve más complicado el camino para lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales. No fuimos el Pereira que hemos acostumbrado a la gente, creo que no estuvimos presentes en el partido, no tuvimos nunca reacción, más allá de que tuvimos dos o tres situaciones claras, más creo que por errores de América ante algunas pérdidas o algunas presiones nuestras y por eso nos vamos uno cero abajo. Creo que en el segundo tiempo salimos con otra actitud, pudimos estar más presentes en partido, también los muchachos que entraron con frescura, de pronto con la información que habíamos dado de cómo ubicarnos y dónde poderle sacar ventaja, creo que podemos llevar el partido al empate y siento que después del empate ya era un partido que estaba para cualquiera, más allá de que América tuvo muy buenas situaciones en los últimos diez minutos, quizás nosotros también con un poco de fatiga, ellos con el ímpetu, con el empuje de su gente, pero que creo que también nosotros lo pudimos ganar con la jugada de Ángelo, donde felicito al portero porque fue una gran reacción y fue un partido así, un partido loco que al final pudo estar para cualquiera de los dos, pero creo que también en el trámite del juego ellos estuvieron un poco mejor que nosotros. Los rojiamarillos comenzaron perdiendo a los 15 minutos con anotación de Andrés Sarmiento, con la que se cerró el primer tiempo. Para la segunda mitad de los 57 minutos, el técnico Restrepo realizó cuatro variantes que dieron resultado a los 61, cuando un cobro de boca negra terminó en golpe de cabeza de Ramírez, que puso el gol del empate, con el que se sostuvo el partido hasta el minuto 90 más 3, cuando Adrián Ramos marcó el 2 por 1 con el que se cerró el compromiso. Yo creo que América fue valiente, salió, tuvo la pelota, juntaban muchos jugadores por el centro del campo, nunca supimos descifrar cómo saltar, cómo contrarrestar eso. A veces en la mitad eran 4 contra 3, 5 contra 3, donde nos hacían una superioridad, con los movimientos de Adrián saliendo desde la parte de adelante hacia atrás a pivotear, con Falke moviéndose mucho, Portilla y Leis muy atrevidos a la hora de filtrar. A veces Barrio y Sarmiento jugando de afuera hacia adentro, creo que juntaba mucha gente, y ahí nos complicaron porque cuando son tantos jugadores es difícil saber por quién saltar. Creo que nos faltó un poco ahí manejar mucho la zona, dejar que ellos salieran, que jugaran, y cuando estuviéramos en el duelo ser más agresivos. A raíz de eso ellos se cogen confianza, empiezan a montar al equipo más adelante, nosotros replegamos, nos vimos sí un poco sometidos, sin embargo nosotros supimos de pronto controlar, pero por situaciones de nosotros, de errar pases, también les fuimos dando confianza a ellos, y creo que eso fue lo que pudo haber pasado. Deportivo Pereira con este resultado se ubica en la decimocuarta casilla, con 17 puntos a 4 del octavo que es Junior, y recibirá el próximo jueves a Envigado, en el Hernán Ramírez Villegas, por la fecha 16 de la liga. Te tengo una propuesta, ¿cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso como ciudadano aceptemos esta propuesta, cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. Gracias.